¡Excelente martes, mi querida familia! Arrancamos después del puente con todo. Y es que sale toda la pus, la pudedumbre del gobierno de Felipe Calderón. Y es que si bien es cierto, durante los últimos días del juicio de Genaro García en Estados Unidos, los testigos no se habían atrevido, y tampoco Genaro García Luna, mi querida familia, a embarrar textualmente a Felipe Calderón, hoy todo cambia. Testigo sorpresa, sorprende a todos, con fotografías y pruebas. Y lo que hoy está pasando en contra de Laida Sansores son órdenes para reventarla, luego de que, bueno, además de que ha estado exhibiendo los actos de corrupción por parte de personajes tan miserables como Alito, hoy Genaro García Luna y toda su pandilla utilizaron nuevamente a Televisa. Y te voy a mostrar dónde están los errores. Del montaje, donde ya no fue Carlos Loret de Mola, porque ya no le sirvió, porque ya no prendió. Ahora es el junior reemplazo de Carlos Loret en Televisa. De esto y más vamos a platicar el día de hoy y las mentiras que están subiendo en redes sociales para esconder, para no decir qué es lo que en verdad está pasando. Pero lo peor de todo esto, y que yo lo dije, lo exhibí y lo señalé, Estados Unidos estaba tratando, o por lo menos un grupo de Estados Unidos, estaba tratando de cuidar, proteger a Felipe Calderón, porque nos enteramos, y lo denuncia el presidente, que hay presiones por parte del gobierno para que se censure de la mañanera. Los fragmentos especiales dedicados a exhibir al pueblo de México lo que está pasando en este juicio. Porque cómo es posible que sea más importante noticias diferentes a lo que hoy está pasando. Te pregunto, ¿ya viste a Xochitl Galvez presentando una denuncia ante la Fiscalía? Porque Felipe Calderón ordenó, y así lo declararon el día de hoy de forma textual, proteger con todo, con toda la seguridad federal. Los policías que decían que nos cuidaban y que estaban al frente de Luis Cárdenas Palominos y Genaro García Luna, mi querida familia, ya salió a denunciar esos actos de corrupción. ¿Y quién traicionó a toda esta bola de corruptos? Nada más ni nada menos que el exfiscal de Nayarit, conocido como El Diablo. Arrancamos con la información del día de hoy, y es que están bastante molestos los medios, porque era así tronó el calzón, mi querida familia, luego de que el día de ayer se diera a conocer que por lo menos al Universal le habrían pagado, y ahí bajita la mano, 300 millones de dólares. Imagínense cuánto se clavó Calderón, cuánto se clavó Genaro García Luna, si tan solo al Universal le tocaron 300 millones de dólares. El presidente dijo, no, no somos monedita de oro para encajar con cualquiera, nosotros tenemos la obligación de exhibir lo que está pasando, y si ya salió Felipe Calderón embarrado como chinche pedorra, pues ni modo, que truelo que tenga que tronar. Así que si estás listo, acompáñame, el día está buenísimo, yo invito a la señora Margarita, no importa que se trabe, no importa que no sepa hablar, la esperamos, pero que hable en tribuna, para eso tiene la tribuna del Congreso, que nos explique cómo es que su marido ordenó la protección, cómo es que su marido ordenó que se distribuyeran esas cosas, tanto en Estados Unidos como en México, y cómo es que ordenó que se reclutaran a jóvenes de los pueblos para que sumaran filas al crimen organizado. Vergüenza le debería de dar, y exigimos la renuncia cuanto antes de Margarita Zavala. ¿Qué es lo que quieren hacer en contra de Laida Sanzores, quien también salió exhibida en el juicio, nombrada como la única senadora que se atrevió a escuchar información de un policía federal donde presentaba las pruebas de lo que estaba haciendo Felipe Calderón, y se lo entregó a proceso para que fuera la misma prensa quien diera a conocer la información. Arrancamos con todo esto, recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas, y esto se puso buenísimo. Todo arranca así, mi querida familia, vamos recapitulando un poco. Y bueno, este fue el primer madrazo que salió en contra de la prensa. Aquí tenemos, bueno, exactamente cómo explican que uno de los medios y dueños que utilizaron para limpiar la imagen de tanta corrupción que estaban haciendo en el gobierno de Felipe Calderón fue el del Universal, que inclusive salió aquí en la mañanera, y que no vamos a permitir que los gringos vengan a decirnos qué puede o no el presidente exhibir en la mañanera. Vamos a escuchar, y dice así. La policía federal que declaró haber visto a Genaro García Luna reunido con Arturo Beltrán Leva y Labardi. La defensa cuestionó al testigo por haber entregado su reporte a una diputada de oposición en el Congreso, insinuando que sus acciones habían sido motivadas políticamente. Pero Cañedo respondió que no fue a la única persona a la que se le enseñó la carta, sino que lo había hecho a varios políticos, pero nadie le hizo caso, manifestando que la única mujer valiente que hizo su trabajo fue Laida Sanzores. La defensa buscó refutar el testimonio del testigo, preguntándole por qué no se había lanzado a la ayuda de García Luna al verlo rodeado por criminales como Beltrán Leiva y Labardi, a lo que Cañedo respondió que al principio sí lo pensó, pero que se dio cuenta que no le estaban haciendo nada ni intentando secuestrar. Bueno, pues ahí está. Luego también no hay que olvidar, mi querida familia, que inclusive Laida lleva dos martes del jaguar exhibiendo los actos de corrupción de Televisa, la lana que Alito Moreno le entregaba a esta televisora para maquillar que todo estaba perfecto en el PRI. Esto es muy importante mencionarlo. Luego, continuando con el tema, bueno, pues aquí tenemos que exactamente, mi querida familia, se habló del tema El Universal, donde, bueno, pues se habrían entregado facturas y que lo estamos viendo en estos momentos. ¿Qué facturas se entregaron aquí como pruebas de El Universal? De las cantidades millonarias que recibía. Ojalá El Universal hubiera puesto en primera plana que sí recibió en esa lana, pero salieron a decir que eran unas pruebas insuficientes, que esas facturas no demostraban nada. Siguiendo con la información, bueno, pues aquí tenemos cómo exactamente Laida Sansores fue o era de las únicas, al igual que Ferreira. Bueno, yo llevo dos años de exhibir las corruptelas que hacía el mismo Genaro García Luna. Vamos a escuchar. Bueno, cuatro, bueno, entonces, al quinto, al quinto, entonces, ya estoy terminando. Uno más. No, les saca urticaria, la verdad. Me parece incomprensible la terquedad de Calderón y haberlo mantenido en un puesto en el que a todas luces resulta incapaz. Le llaman el intocable. Y si no viviéramos en el paraíso de la impunidad, Calderón y usted deberían estar en la cárcel. Y ya para terminar, a nuestros pueblos se les reconocía por sus olores, a maíz, a ocote, a pan horneado. Pero debido a las políticas equivocadas de Calderón en materia de seguridad instrumentadas por usted, hoy trasciende en nuestras fronteras el olor de México. México hoy huele a sangre quemada. Bueno, pues ahí está la declaración por parte de la misma Laida Sansores que siempre ha sido oposición. La Laida Sansores